Son 24 horas conmigo, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo lo que hago y todo eso. Ya lo tiene mejor, pero como podéis ver tiene aquí los ronchones. Pero bueno, está. Y ahora le ponemos los pijamas de 6 a 9. Oye, mami, no hay, no hay. Buenos días. ¿Qué quieres? ¿Qué buscas? José, estamos grabando. No hagas eso. Dios mío, buenos días. Oye, has dormido del tirón, ¿no? ¿O no has dormido del tirón? No, no has dormido del tirón. Ah, pero es muy bueno. ¿A qué es bueno? Y ahora, chicos, ¿cómo estamos? Díselo. Hola. Hola, mis pares, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Voy a hacer un vídeo muy, 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 que me habéis pedido muchísimo. Que haga un 24 horas conmigo, desde que me levanto hasta que me acuesto, todo lo que hago y todo eso. Hueles mal. Ay, no, que le he cambiado. Huele, huele. ¿Cuál, Lele? Se ha cagado otra vez. Me cago en la leche. Y no salimos mucho por el tema de los virus y todo eso, porque el bebé no tiene ningún tipo de vacuna. Nos da mucho miedo. También tenemos que decir que al bebé le ha salido como un tipo de sarpullido. Entonces, pues, tampoco queremos sacarle por todo eso, por el cambio de temperatura y todo eso. Y vais a ver, más o menos, esto lo que hago, a ver, depende, cambia la rutina, pero más o menos es esto lo que hago. Desde por la noche, pues, ya es diferente, porque ya por la mañana, pues, les beberon al niño, en la noche se lleva al niño y todo eso. Y ahora, pues, cambio al bebé, desayuno, el bebé ya ha comido. Que voy a cambiarle. Este quiere estar así. Voy a cambiarle y a ponerle los dibujitos mientras que yo desayuno y ya pues, pues, sigo haciendo las cositas, ¿vale? Y quedaros hasta el final, que yo creo que este vídeo os va a gustar, pero, por favor, ¿eh? Y olvidar mi pelo, de verdad, que hoy me lavo el pelo. ¿Veis a ver cómo me lavo el pelo y me lo peino? Porque, ¿a que sí? Voy a peinar como las conmojos. Va a ser todo muy natural, como mi moño. Tienes ahí, vamos. La rotonda de la IP40. Mira su sarpullido, chicos, no es nada grave. Ya hemos sido al médico, le han hecho análisis y todo, y todo está genial. Y gracias a Dios, pues, no es nada grave. Pero, pues, al bebé a veces le pica y todo eso. El bebé, pues, ha cagado por segunda vez, con perdón, si estoy comiendo. Y esa es mi rutina. Y a veces porque se mea y tengo que cambiarle todo entero. Bueno, ya sabéis lo que es un bebé, ¿no? Y, nada, por lo que estaba comentando el tema del sarpullido, le ha salido por la calor. Por la calor. Pero, bueno, no es nada grave. Así que, no pasa nada. Yo utilizo para beber todo de mustela. Porque me gusta muchísimo. Las toallitas, el gel. La crema, la crema de culito, todo eso. Hasta el shampoo. Lo utilizo de mustela. Porque, la verdad, es que, aparte que es buenísima, el aroma, canta. Gracias. Pues como veis, ayer me dejé la cocina fregada, solamente tengo que recoger algunos cacharros que están por ahí y colocar un poco, también fregué el suelo porque si no pues no me puedo dormir, así que ahora ya después de desayunar pues ya veis lo que hago, lo primero que hago es la habitación, la ventilo y todo eso, y hacer la comida y todo eso. Pues como habéis visto he dejado de ir durmiendo y ya pues me he lavado la cara y todo eso, me he echado crema y me he cambiado de pijama porque tengo como una obsesión que después de dormir no puedo estar con el mismo pijama y de haber dormido, como que igual dormía entonces me he cambiado de pijama y nada, voy a hacer las tareas. Ya he puesto una secadora, que no lo he dicho ni lo he grabado. He puesto una secadora así que mientras que termine la secadora voy a poner lavadora y recoger el comedor a la pijama. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Vale, mami? Vamos a ponerle otra pijamita. Porque este ya huele a sebo. Vamos a echarle cremita. Porque tiene un sacudido. Y le pica al bebé. ¿Aquí sí, bebé? ¿Aquí sí, bebé? Tenemos este de mártel. Ya lo tiene mejor, pero como podéis ver, tiene aquí los ronchones. ¿Aquí sí, bebé? Me ha recomendado el médico que no le ponga bodys debajo hasta que se le vaya quitando los ronchones y la erupción. Y mirad cómo tiene la cara. La verdad es que me da un poquito de fatiga porque yo siempre le pongo los bodys y el pijama. Pero bueno, como me lo ha recomendado el médico, me ha dicho que es muy importante que el niño no tenga nada así como muy pegado a la piel. Porque si no lo que hace es que se calienta y se le van formando más los ronchones y no se le va a quitar nunca. Y esto es como un pequeño virus que conforme viene se va. No hay que darle nada ni nada. Así que tiene que estar el niño como muy fresquito en ese sentido. Me ha dicho que no pasa nada porque como tengo la calefacción, que el niño no pasa frío ni nada. Y mirad, ya no lo tiene como lo tenía antes. Pero antes tenía todo, todo, todo así como ronchones muy rojos. Y el niño lo tenía muy muy caliente. Y el niño lo tenía muy caliente. Ya me podéis ver de otra forma, por lo menos hija. Que va a llevarme el pelo pues tres días, ¿vale? Es que, a ver, lo que os he enseñado es lo que hago diariamente, ¿vale? Pero claro, a todo esto no os he grabado las veces que he tenido que parar de hacer todo porque el bebé llora. Y no sé por qué hoy tiene mamitis porque Aron, o sea, lo coge Aron dormío, dormío y llora. No os he grabado como he fregado el suelo de la cocina, pero es que el bebé estaba llorando. También he metido una lavadora nuestra. Me falta atender una secadora que ha terminado ahora. Pero bueno, me he descansado un rato que me acabo de sentar. Me he lavo el pelo y por lo menos me lo he peinado que mañana vamos al pediatra. Y ya por lo menos tengo el pelo lavado. Y vamos a ver una peli que ayer vimos la primera parte y vamos... Eso es del lloro. Ayer vimos la primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte. ¡Ay, se me fue! ¡Ay, se me fue! Esta es la película que llama La Bala Perdida. Hemos visto la primera. Nos toca ver la segunda parte. Mirad, porque me quiere ver gorda. A él le gusta que yo sea gorda. Para que la gente no me mire. Así que voy a comer todo esto. Un poquito tarde, pero es lo que hay porque no nos va a dar tiempo a más. Así que vamos a disfrutar este ratito y luego ya pues veis lo que hacemos. Pedis recomendada La Bala Perdida. Nos ha gustado bastante. Eso no nos hemos enterado muy bien. Nos ha gustado. La primera y la segunda. Ahora voy a bañar los tres. Este es mi chiquitito y su madre la va a bañar. ¡A que chiquitito, mamita! Vamos a bañar, vamos a bañar. Os voy a poner planos porque no puedo hacer todavía. Ya lo veis. Bueno, pues ya hemos acabado. Ha llorado un poco porque tiene sueño. ¿A que sí, José? Ya le ponemos los pijamas de 6 a 9. No lo entiendo. Este niño, ¿qué le pasa? Está muy largo. Porque de gordura él está grande. Es de largo. Ya es de ello. No le cabe ya. Así que nada, vamos a ver si se duerme el bebé. Y así yo me he hecho una siestecilla. Aunque es una 10 de la noche, pero el rato que se duerme él, todas las mamás primerizas, el rato que se duerme vuestro bebé, tenéis que aprovechar para dormiros. Aparte de hacer vuestras cosas también para dormiros. Ahora me ha hecho la cena. Me ha hecho jamón. Porque yo tenía el niño. Y ahora cuando el niño ya se duerme, pues ahora la hago yo de cenar. Nos hacemos la cena así mutuamente. Y nada, el bebé se ha dormido y voy a enseñar. Mirad, le he tenido que cambiar otra vez porque se ha vomitado. Y he vuelto a cambiar otra vez de pijama. Y aquí a boca abierta. Y nada, voy a hacer la cena de Aarón. Voy a recoger el comedor que está. Voy a enseñar cómo está el comedor. Voy a recoger el comedor. Y voy a preparar el bolso para mañana. Porque mañana el niño tiene pediatra. Entonces voy a dejar el bolso preparado para irnos mañana. ¡Sinale, Santa Pereira! Y nada, os iba a grabar toda la noche y todo. Pero me ha convencido Aarón y me ha dicho que haga un vídeo exclusivo. Exclusivo, ¿no se dice? Exclusivo de toda la noche. Toda la noche, ¿vale? Para que veáis. Para que veáis todo lo que hago con el bebé. Y todo lo que preparo, cuándo se lo quedaron y todo eso. Entonces, pues, va a ser un vídeo exclusivo. Ya lo tenéis que ver. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Es un vídeo que cuesta mucho. Entonces, se me ha hecho un poquito difícil. Pero si este vídeo tiene muchos likes, pues lo volveré a hacer próximamente. Así que nada, espero que os haya gustado. Seguidme en todas mis redes sociales. Y que os quiero. ¡Suscríbete! 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 Chau.